El cantante Camilo Sesto recibió hoy el alta médica del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, donde ingresó el 31 de julio por un cólico nefrítico, y anunció que a mediados de diciembre publicará un disco sinfónico. Nacido en Alcoy, Alicante, Este, en 1946, el intérprete de éxitos como Vivir así es morir de amor o algo de ti, acudió al centro médico aquejado de un fuerte dolor lumbar, que, tras las pruebas pertinentes, fue diagnosticado como cólico renobreteral, cálculos en el riñón. Según informó hoy a EFE su representante, Eduardo Gervos, el artista ya no sufre dolores, tras expulsar el cálculo renal, y está en su domicilio, aunque a mediados de septiembre deberá regresar al centro para una revisión rutinaria. Camilo Sesto, cuyo último trabajo discográfico se publicó en 2016, cuando con motivo de sus 70 cumpleaños sacó un recopilatorio con 60 canciones. No tiene de momento ningún concierto programado en el calendario pero, según su representante, sacará un disco sinfónico a mediados de diciembre. Más noticias en MSN 13 años después, justicia para Lidia Cacho, video del Universal Haz Click para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda César o.dw.com y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com y canta un cancelar 00256 Configuración desactivado HDHQS de los 13 años después Justicia para Lidia Cacho 13 años después Justicia para Lidia Cacho El Universal Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones Soomin.televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446 Yaui canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera Interrumpe Transmisión De Sail El Universal 049 Así comenzaron el año 2018 Los famosos El País 1-31 Time Sub Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Auronel 056 Sasuki El erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 El Vale Angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry Entrevista a Obama El Universal 1-1 Primeras veces complicadas Abuelito Sobre Overboard Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bansowobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar busvideos 043 Star Wars Suma casi 100 m de venta Kira navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abuso sexuales en Hollywood Bansowobies 050 Una pareja de buceadores se casa bajo el agua Cameraone Termا de escuchar Exception 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 Bansomobies 051 Exception Insỉ Exception